Música Molestando como piedra en el zapato Despacito desde abajo vengo solo Voy abriéndome camino a guitarrazos Y al que escuche le agradezco por su apoyo Si esta calma me ha costado mil tormentas Disfruto lo feliz que este día soy Y aunque mañana me invada la tristeza Seguiré cantando como el día de hoy Yo canto porque me gusta Si me permiten cantar Cantando alivio mis penas Y quizás la de alguien más Yo canto porque me gusta Si me permiten cantar Cantando alivio mis penas Y quizás la de alguien más Por más que mis canciones sean aburridas Y a más de uno le moleste hasta mi voz Cantando le estoy mostrando a mis jurises Que a las cosas hay que hacerlas con pasión Mil disculpas si no entretengo a la gente Mil disculpas si no puedes bailar hoy Pero si ando abrazado a la guitarra Es pa' darle una chispita al corazón Yo canto porque me gusta Si me permiten cantar Cantando alivio mis penas Y quizás la de alguien más Yo canto porque me gusta Si me permiten cantar Cantando alivio mis penas Y quizás la de alguien más Yo canto porque me gusta Y siempre voy a cantar Gracias por ver el video